hola que tal carneres como estan? espero que estan muy bien antes que nada pues les quiero hacer llegar un pequeño mensaje no es nada malo simplemente es algo que ya me tiene hasta la chingada de este pais la verdad es que yo me pregunto porque me mandaron en este pais sino en otro y muchas veces mando la respuesta porque a que me refiero esto? es porque en México ya hay mucha violencia deja de narco, deja de las policias, extorsionadores y toda esa mamada dejate de todo eso, en tu propia casa hay violencia, dentro de tu hogar hay violencia deja en cierre una aplicacion que se abrio pero bueno, que me refiero con esto? me refiero con esto a que quizas uno de tus tíos, uno de tus tías primos le pone una real putiza a sus hijos y no lo puedo decir de otra forma porque es una real putiza agarran cabres, paros, tuberias y agarro y les dan su putiza a sus niños niños de 6, 7, 8, 9, 10 años yo si me quedo pensando como que oye wey no mames, osea si tu agarras y le das un putazo de esa magnitud a un niño no sabes las consecuencias que puede traer a futuro para ese niño ponte a pensar hijo de la chingada que consecuencias puede traer le puede traer a ese niño le va a agradecer algo que yo no consiento y lo que tampoco consiento es que tanto mamá y papá agarren y despeguen a sus hijos eso es una vil chingadera ok yo me pregunto a los que saben de donde soy a los que han visto mis videos y saben de aquí de donde yo soy si tu apegas a tus hijos solamente dime sabes que wey yo le apego a mis hijos y que y vas a ver la rebaranda putiza que yo te voy a dar son niños no los traumes pegándoles no los traumes no les amargas sus vidas un niño es para que si estudia el cabrón pero para que juegue para que se alegre no para que llore y te tenga miedo no para que cuando vea que ya llevas el paro o la manguera o la casaco o lo que tu la pegues se ponga a tambrar y casi se orine de miedo cabrón muy machito muy mujercita porque agarras y dices ay es que como voy a educar a mis hijos educaros con lo que tu no tuviste con lo que hasta yo no tuve de mi padre educaros con amor con cariño siéntate cabrón para que bueno siéntate con ellos preguntarles que tienes preguntarles hoy como te fue en la escuela como estas que necesitas que si están que si están enfermos ve y llévalos al doctor no que están tirados a la cama y les digas levántate o no seas pinche guabón o tómate algo y sigue le chingando así es como se trata un niño a un niño no se debe golpear un niño es un ángel que vino aquí sea lo que sea sea desmadroso desobediente malcriado un niño es el reflejo tuyo y de tu esposa o tuyo y de tu esposo no lo maltrates piensa que después gracias a tus golpes va a tener una enfermedad un golpe mal puesto en los riñones le atrofia los riñones y le causas una insuficiencia renal lo puedes dejar paralítico para práctico va le puedes causar enfermedades cabronas le puedes llegar a causar hasta cáncer si el coágulo de tu golpe no se disemina bien ok muy machito no cabrón ponte conmigo ya veis y muy macho hijo de la chingada ya estoy hasta la madre de este méxico que aclaro hay tres cosas que me tienen hasta la madre una el puto gobierno dos que a los criminales se les trata mejor que a los putos estudiantes ok y tres esto dejen la desigualdad y todas esas mamadas oye quieres un méxico más chingón cuida a los niños apoya a los niños cabrón no les no les pegues no los maltratas no los humilles no les grites porque a base de gritos de maltratos de golpes no se crían a los niños ok si tú pasaste por eso rompa la puta cadena no la sigas rompa el ciclo cabrón sin embargo no sigas al mendigo ciclo porque es un ciclo vicioso tu padre te lo hizo a ti tu saludas a tu hijo tu hijo saludará a tus nietos y así sucesivamente quieres hacer el cambio que es una razón de la cual méxico cambia quiere ser ese motivo si tú apartas el hocico a tu hijo hoy llega y viene sabes que hijo no te pido perdón porque sé que eso no lo voy a poder obtener te pido que me des una oportunidad de cambiar porque te amo y me importas juega con él hace saber que él es parte de tu vida hace saber lo mucho que le importas hace saber que no solamente sus papás están juntos porque te acogiste a su mamá irá y salió a él ok ama a tu hijo y cuídalo y para aquellos hijos de la chingada que ven que le están partiendo a la madre a un niño no salgan con su puto celular no salgan con su puto celular de que ay mira le está pegando y nada más se dicen las cosas a la señora o el señor si grábalos para tener evidencia bájate de donde estás o guarda tu celular encárgaselo a alguien y ve y ponte en el pedo ese hijo de la chingada aunque te aparte a la madre mayor son para refundir a la casa hijo de la a sacar de la riata no se queden callados defiendan a los niños así como muchos se asombraron del caso de mascotas que un joven estuvo pegando a los a los perros de mascotas y hasta cerraron la tienda de la galería es pachuca y fue un pinche escándalo wey no mames ah pero suben un video de con wey ya está partiendo el hocico a su hijo y no hacen nada donde están o sea las leyes nunca van a hacer nada el puto gobierno está como está pero el cambio empieza por ti si tu ves eso ve y la manda no te hacen caso ve y parta el hocico que que tengo evidencias esta la demanda puesta no me hicieron caso yo no podía aguantar esto por eso yo actué e hice justicia por mis propias manos que no está bien voy de acuerdo a hacer justicia por mis propias manos no está bien pero que prefieres pagar una multa o que a matar a un niño la vida de un niño no se paga con nada ok no se paga ni confianza no se paga ni con carana perpetua no se paga con nada si tu ves que alguien está pagando a un niño alza la voz no te quedes callado defiende a ese niño aunque te aparten el hocico defiéndelo porque hay algo que muchas personas no saben los niños son el tesoro de este México y de cualquier otro país cabrones si no cuidamos eso que futuro nos espera si no cuidamos el mundo a los animales que son para ellos ya no para nosotros que futuro nos espera no nos espera nada así que piénsalo piénsalo igual ustedes que quieren hacer quedarse callados y que mañana en el periódico salga o en las noticias salgan niño asesinado a golpes por sus padres vecinos no hacen nada que bonito encabasado si que piénsalo y piénsalo ustedes que futuro quieren y que quieren hacer para mejorar sus países porque sé que me vengo allí de mucho de muchas partes así que pues ustedes deciden ustedes deciden ustedes deciden si actuar o quedarse callados soy Jaime Aguin nos vemos a la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.